Mi hermana y yo tenemos un pasado. Casi la palmamos a manos de una bruja. Pero el pasado nos hizo más fuertes. Le cogimos el gusto a la sangre, sangre de bruja. Y desde entonces no hemos parado. Me llamo Gretel. Y este es mi hermano Hansen. No permitiré que vengáis a decirme qué debo hacer. ¿Cuál es la mejor forma de matar a una bruja? Cortarle la cabeza suele funcionar. Eso lo odio. En las últimas dos semanas nos han arrebatado a cinco niños. Una bruja no se deja ver así como así. Creo que no estamos cazando brujas. Aquí hay algo más. Tenemos que encontrar a esos niños. Podemos empezar con esto. Tira a todo lo que se mueva. Veo que has recibido mi invitación. Tienen a mi hermana. ¡No! ¡Gretel! Eso es nuevo. ¡Buenos días, guapa! ¡Buenos días, guapa! ¡Venga ya! ¡Buenos días, guapa! ¡Buenos días, guapa! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, guapa! Gracias.